mire hasta un informe ando azul b ok chicos azules y rojos vamos vengan para acá esto apenas comienza vamos con el juego número 344 ok juego número 4 ok asistentes por favor y asistantes perdón vamos a ver veamos si todavía estamos con el mismo número de integrantes que comenzamos vamos a ver tenemos que comenzar ahí equipo rojo pase lista por favor equipo azul capitán pase lista por favor yo no veo los mismos ánimos que tenían al principio que pasaron que si hermanos 14 claro que si ok ok 15 quien se retiró ya está retirada no 14 tenemos nosotros también pere 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 pero que andan por ahí abajo por el baño tal vez andan ahí está la grande bienvenida grande la médica ah la greldi yo creo que la vaya entonces entonces tenemos al equipo quien anda con la muchacha Summer la que falta viene 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 lista para continuar vaya entonces por manto 16 verdad ok como estamos con el equipo azul ya pasó lista sí estamos bien solo uno lo falta está fracturado he lesionado está lesionado ok entonces he lesionado no ahí viene ahí viene pero vamos a ver si va a continuar ah pues nosotros estamos faltos de la mente es hijo ok estamos súper avanzados ok entonces chicos y chicas avisan cuando estén listos va a los que nos visitan vaya a los que nos visitan a los chicos y chicas que nos visitan y a los que están de público déjenme decirles que estos juegos difícilmente van a terminar hoy eso quiere decir que mañana continuaríamos con el resto de los juegos por lo tanto si ustedes gustan quedarse en la sede son bienvenidos se pueden quedar para continuar mañana así que todo el que ande visitándonos puede todavía quedarse para mañana continuar no ok vamos a ver vamos a ver la idea es continuar con lo que comenzamos para que si el premio se lo llevan se lo llevan entre todos ok pero si porque de verdad de verdad tienen que irse entonces ni modo pero se pueden quedar ahí en la sede y continuar mañana desde las 8 de la mañana para lograr sacar los demás juegos por el momento alguien que se retire ya ahorita pronto 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 jessica continúa mañana me llega bicho esa es la barrera que necesitamos ahí llega me llega jessica vamos a ver alguien que se retire aquí se va a quedar ya 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 hizo la llamada que necesitamos va entonces allá el compadre si no lo vienen a traer mañana dice regresarían o sea se van y regresan y se quedan mejor de una vez claro solo una noche para que van a ir y regresar estando aquí en el lugar que si dice que si dice vaya entonces estamos bien chicle ya te recuperaste ok resultado del bar el siguiente resultado del bar yo ya vi el video y el chele cayó al agua la chicle estaba tratando de agarrarse de la calzoneta de donde fuera del chele para que el punto fuera nulo el chele estaba agarrado de lazo con las dos manos y luego le dio un empujón empujón así para abajo la chicle se ve que le pasa rozando aquí la cabeza y después el pie lo pone en el hombro y lo asume así un empujón así fue como pasó como digo el riesgo creo que lo conocen todos y obviamente solo por ser hombre no significa que la mujer automáticamente tiene el pase porque aquí es un juego de supervivencia así es de que recomendación para dos capitanes si no quieren que algo así vuelva a pasar no le manden un hombre a una mujer o una mujer a un hombre en este caso el hombre fue para el primero y a él le mandaron a una mujer pues sí entonces como les digo esto obviamente nadie quiere perder siempre hay que como les digo dejar los golpes dejar la agresividad para otro día pero nadie quiere perder no estoy diciendo que se vale pero lo que puedo decir es que no se le ve la intención al Chele de darle una patada y joderla bueno que sí porque ella fue la que dijo ah entonces puede ser por eso desquite del cocinando oh Chele si ella fue la que dijo todo lo tuyo en el cocinando papá ah pues entonces fue internacional Chele quería desquitar de la bicha esta solo porque ella dijo todo lo del cocinando va entonces Chele que te crucifiquen papá vaya entonces siguiente juego por favor asistón destitente a la pasarela con las pelotazos ok esta va a ser una pasarela con pelotazos y aquí la que logre pasar más integrantes vaya este antes de comenzar y mientras inflan las bolas las chibolas déjenme decirle que como guerreros tenemos que hacer otra operación entre todos y es recoger el gran basurero que hay por todos lados regado así que démosle rapidito recogiendo todo para que no se mire tan sucio y tan feo y continuamos mientras las asistentes sacan las pelotas y las podemos empezar a inflar ¿quiénes? no entre todos hija pero son pelotas ah ay Dios mío pelotas que con unas sopladitas se inflan me va a salir el alma perdón usa la maquinita y la y la y la y la y la infladora de vejiga pues le va ah si está una sola le da si pone a la mona y a la Jenny le aseguro que rapidito las inflan rapidito no 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 guste la basura y chuga ah bueno para mientras hay que ponerlo ahí huele tío ¿qué será que huelen a nuevo? ok entonces estamos listos gracias no te había conocido pensé que eras turista o las o las trenzas no pareces ok estamos ready señoras y señores ok vaya entonces esto va a ser un juego de resistencia física y de agilidad y habilidad en este juego este juego consiste en el equipo rojo o azul va a partir desde el muro aquel se va a lanzar a la piscina de agua va a subir por esta escalera y luego tiene que pasar acá hasta llegar al final del puente el que logre pasar más integrantes automáticamente sin caer en la pasarela y que logre subir esa escalera porque no crean que esa escalera está como que tan chiche para subirla si se cansan allí dicen no, no puedo no puedo subir entonces ahí se queda pero si logra subir por esa escalera y avanzar por toda la pasarela entonces si cuentan como punto no hay tiempo ahorita así que pueden tomarse todo el tiempo del mundo si quieren o le ponemos tiempo le ponemos tiempo con dos minutos más que suficiente vamos a ver quién hace la prueba de cómo hacerlo y que cuente ya como tiempo para tomar un tiempo vaya lo hace don pay vamos yo le digo cuando entra pay y cuando sale para tomar el tiempo ok los que no saben cómo es el juego por favor presten atención presten atención por favor no, ahorita no vaya cuando escuche el pito allá al centro don pay a la otra vaya cuando escuche el pito pay él se va a lanzar al agua luego va a caminar o nadar por todo esto va a subir por la escalera y luego va a pasar por la pasarela hasta llegar allá al puente ahí termina el tiempo y un punto para él no, no es necesario solo vemos que llega y ya o sea solo vaya entonces vamos a medir el tiempo dice johanna comienza cuando escuche el pito y se tire nadando caminando como ustedes quieran cochinos no es una muestra nada más ahí no crean que está hondo si no saben nadar no se preocupen que ahí está pacho don pay viene caminando lo que sí ahí es lodo vaya hay la débora también quedando por ahí una cocodrila bonita vaya cuando pay suba por acá y vaya caminando por acá dentro del agua van a ver del equipo azul con 10 pelotas tratando de derribarlo él sube por la escalera viene cansado va a acostar sube inmediatamente se incorpora a la pasarela y ahí los integrantes azules lo van a tratar de derribar con las pelotas obviamente dentro del agua y lo van a tirar con fuerza solo una muestra ok dentro del agua si querés derribarlo ni mejor que lo vas a tirar de allá afuera de la línea hija ok tiempo Johanna ok vamos a dar dos minutos entonces cuando caiga ahí termina si cae de la pasarela ahí termina el punto no es que dos minutos es el límite hasta ahí fuera ya cuánto hizo Johanna uno diecisiete si con dos minutos creo que es suficiente vaya una mujer que quiera hacerla para medir el tiempo de las mujeres y ser pareja si lo hace quien lo quiere hacer vaya la Alejandra o sea que la eliminación sería si se pasa de dos minutos y si se cae ajá exacto pero campana no nada solo llega allá y ya si llegaste antes de dos minutos tiempo no no pasa nada no hay tiempo ya vamos a ver ya vamos a ver como está punto número individual pero al final punto grupal